Me imagino, cuando José no quiso acostarse con la esposa de Butifar, la esposa de Butifar quería que Butifar lo matara, pero Butifar en vez de matarlo lo envió a la cárcel. Cuando la esposa de Butifar se enteró de esto, se puso muy enojada y le dijo a Butifar, ¿por qué mejor no lo dejas libre para así avergonzarme del todo? Pero Butifar le contestó, lo que sea que ocurra, donde quiera que él esté, él es libre, porque su Dios está con él. Hoy el enemigo quiere aterrorizarte, hoy el enemigo quiere hacerte sentir que estás encerrado en una cárcel, pero Dios te dice que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tú eres libre, porque él está contigo. Juan 8, versículo 31 al 32 dice, Dijo entonces Jesús a los oídos que habían creído en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este momento de dificultad, Dios nos invita a permanecer aferrados a él, a que seamos luz para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Jesús te dice hoy, que tú eres un hombre libre. Jesús te dice hoy, que tú eres un hombre libre. Gracias.